Lo más relevante en noticias internacionales, a continuación, nuestro corresponsal nos da más información. Estudiantes que se encontraban en un festival al aire libre en Kirguistán sufrieron un accidente cuando una camioneta sin conductor los arrolló, lesionando a 29 de ellos, informó el diario Daily Mail. La camioneta era utilizada por un vendedor de helados que se bajó y olvidó poner el freno de mano. De repente, el vehículo empezó a rodar cuesta abajo hacia una multitud de miles de personas, la mayoría de las cuales estaba volteada de espalda y no se dio cuenta de lo que ocurría.